El embajador de Gran Bretaña para Nicaragua realizó una visita al proyecto de mina La India que desarrolla la empresa de origen británico Condor en el municipio de Santa Rosa del Peñón en el departamento de León. Durante su visita el embajador tuvo la oportunidad de constatar los avances del proyecto así como las diferentes acciones sociales y ambientales que promueven. Estoy muy impresionado con todo lo que he oído en las presentaciones diferentes hoy la parte de protección del medio ambiente que es de mucha importancia la parte social que es fundamental para el bienestar y yo visité varios proyectos aquí en la comunidad hoy de piñatas y el centro de informaciones donde las personas pueden entrar cualquier hora con sus preguntas y posibles quejas todo lo que es muy positivo. Bueno, como es una empresa británica y soy el embajador británico parte de mi trabajo es de estimular más el flujo de comercio e inversiones entre nuestros dos países y obviamente de ayudar a los empresarios británicos que quieren trabajar y invertir en Nicaragua. Esta empresa minera de origen británico y de exploración y producción de oro invertirá 120 millones de dólares en Nicaragua en el desarrollo de la mina La India donde se tiene prevista una producción anual de 75.000 onzas de oro convirtiéndola en la segunda mina más grande de la nación. Gracias.